Para nosotros también es un gusto estar participando, visitando nuevamente la costa. Estuvimos en enero y ahora estamos volviendo, así que bueno, con un nuevo trabajo, una comedia, y esperamos poder satisfacer las necesidades de teatro de la zona. Contame de qué se trata este Me Encuentro. Sí, bueno, en realidad son siete obras de microteatro, son seis historias de dos personas, siempre en tono de comedia, donde hay encuentros entre personajes en situaciones muy particulares. Se sitúan en lugares inesperados estas personas, y bueno, no quiero adelantar nada, pero para no espoliar, siempre en tono de comedia se resuelven situaciones de encuentro, donde en realidad no es únicamente encuentro entre personas, sino los personajes de alguna manera se encuentran, por eso Me Encuentro, ¿no? Se encuentran en esta situación inesperada tratando de resolverla. No es una historia que se comienza, desarrolla durante una hora hasta un final, sino que tiene la dinámica de estar expectante a distintas situaciones, distintos relatos. Esto por ahí requiere de otra percepción, pero es mucho más dinámico, lo hace mucho más entretenido el relato en general. Con la comedia esto nos permite dar otro dinamismo al relato, a la participación. ¿Qué día? ¿A qué hora? Bueno, sabemos que va a ser en el Centro Cultural San Bernardo, pero bueno, el día y la hora. Nosotros en realidad viajamos de la zona oeste, somos un grupo de la zona oeste del Gran Buenos Aires, de Ramos Mejía, Morón, y vamos a estar viernes, sábado y domingo. El domingo en Teatro de la Comedia a San Bernardo a las 19, a las 19 horas. No sé si te puedo decir los otros lugares. Sí, claro, por supuesto. Vamos a estar el viernes en Mar de Ajó, en Mr. Fish, a las 19 horas también. Y el sábado en Santa Teresita, en el Espacio Cultural, lo de Juan y Emi, donde ya estuvimos también, eso es a las 20 horas. Estuvimos en enero, fines de enero, nos han recibido muy bien, es un lugar muy interesante. Así que bueno, con la expectativa de poder disfrutar de este trabajo, que es lo que nos gusta a nosotros. Somos un grupo de cuatro actores, que además nos conocemos hace más de 20 años, nos gusta trabajar juntos, nos gusta hacer proyectos juntos, y bueno, siempre apoyando el teatro independiente. Somos Radio Noticias.